¿Qué es el dolor ardoroso que produce el herpes? Nuevamente soy el doctor Arturo Bobadilla. Hablamos hace poco del dolor ardoroso que produce el herpes. Ese herpes que puede invadir cualquier nervio y que es regional. ¿A qué me refiero? No le da en todo el cuerpo. Necesariamente tienen que invadir un nervio. El más frecuente es la rama inferior, o sea la parte de abajo, del trigémino. Es el nervio que controla esta parte. Pero también hay herpes que puede ser en la rama superior e infectar el ojo. Es terrible, es muy, muy doloroso. También puede infectar los plexos o las partes del tórax, del abdomen, de los genitales. ¿Existe tratamiento? Sí, hay un antiviral. Hay distintos tipos de hecho de antivirales que le pueden ayudar a disminuir. Su médico debe de calcular la dosis en base, no a una receta de cocina, sino en base a su peso, a su talla y a sus características. El tratamiento tiene que ser a través de una crema que se aplica directamente en las lesiones y de un medicamento tomado. Mientras más rápido empiece a tratarse, menos lesiones va a tener y más rápido se va a tratar. Existe también una vacuna, ¿lo sabía? Y puede aplicarse esa vacuna como un preventivo. Es decir, si usted no ha tenido herpes, si nunca le ha pasado, vacúnese porque es el momento, porque eso le va a dar una protección extra para que usted no desarrolle herpes. Y si usted tiene herpes, en el momento en que su médico termine el tratamiento que le dio para quitar las lesiones, debe de vacunarse. Entonces, hay muchas cosas que le van a decir que no debe de vacunarse a determinada edad o que ya es demasiado tarde. No crea en mentiras ni en mitos. Trátese con un experto, trátese con alguien que conozca perfectamente el tema de herpes. El herpes puede ser algo con lo que usted puede sufrir toda su vida o no. Eso lo decide usted. Cuídese, protéjase. Siempre es un gusto saludar. Soy el doctor Arturo Bogadilla. Nos vemos pronto. Gracias.